El tener un hijo implica tanto responsabilidad de crianza, cuidado así como económica. Muchas familias desean tener un bebé en cualquier momento de su vida, pero para esto deben tener en cuenta muchos factores para poderle brindar lo mejor a ese niño o niña. Las redes sociales se han vuelto parte de la vida cotidiana de muchas personas y a través de ellas es que se da a conocer infinidad de información. Tal fue el caso de un famoso mexicano quien decidió compartir en la plataforma de Instagram lo que hasta el momento le ha costado mantener a su bebita en Estados Unidos. Uno de ellos fue el nacimiento de su hija Dara, a quien le dieron la bienvenida el pasado 19 de julio. Desde entonces ha compartido los momentos más tiernos junto a la pequeña, pero también quiso revelar cuánto es lo que cuesta el tener un bebé en los Estados Unidos sin seguro médico. En el pequeño reel que compartió Garza Jr. se aprecia una fotografía de él mientras carga a la pequeña, mientras que dentro del mismo se puede leer lo siguiente. ¿Cuánto cuesta tener un hijo en USA sin seguro? Enseguida muestra la cantidad que casi alcanza los 40 mil dólares.